¿Quieres yogú? ¿Yogú? ¿Tú quieres yogú? ¿No quieres yogú? ¡Eh! ¡Sí quieres yogú! ¡Mira! ¡Ah! ¿No quieres más yogú? ¡Ya no! ¡Prrr! ¡Ah! ¡En culito! Es un guarro. No, que no llevo un tosse. Bueno, y nada. Me enseñé a culo. ¡Hola, gordito! ¡Ay! ¡Veis, y rabito! ¿Qué pasaba tú? ¡Ey, Lucas! ¡Ven! ¡Uy! ¡Hola! ¡Y! ¡Ey! ¡Chiquichicho! ¡Ay, muy chiquichicho! ¡Tú es negros! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo es! ¡Ay, mi gordito! ¿Cómo estamos? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si te gusta! Mira. ¡Lucas! ¡Trupa! ¿Te gusta? ¡Uy, sí! ¡Sí, sí le gusta! ¿A ti también te mola? ¡Uy! ¡Toma! ¡Otro! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Choca! ¡Choca ahí! ¡Choca ahí! ¡No, no la ama! ¡Choca! ¡Ah, no quiere chocar! ¡Choca, churri! ¡Ay! ¡Choca! ¡Choca! ¡Salud! ¡Eso es sentado! ¡No es choca, eh! ¡Choca! ¡Salud! ¡Chiu!